Ella le sigue queriendo Como un día prometió Que sigue siendo el primero A quien su cuerpo entregó Ella guarda entre sus labios El primer beso que dio Como un tesoro preciado Que aún retiene su sabor y el amor Sigue siendo él Pero él encontró otro amor Ella le sigue queriendo a él Y sigue dando pausos a él Mientras él sigue ocultando La verdad de lo que fue Ella le sigue queriendo a él Y sigue dando pausos a él Mientras él sigue ocultando La verdad de lo que fue Mientras él sigue engañando Impobisando el amor Amor que nunca ha sentido Pero un día se inventó Para tenerla en su brazo Y hacer de ella su mujer Él puede reconocer el fracaso Y no caerá para él Y el amor sigue siendo Pero él Pero él encontró otro amor Y ella le sigue creyendo a él Y sigue amando tan solo a él Mientras él sigue ocultando La verdad de lo que fue Ella le sigue creyendo a él Y sigue amando tan solo a él Mientras él sigue ocultando La verdad de lo que fue Ella le sigue creyendo a él Y sigue amando tan solo a él Mientras él sigue ocultando La verdad de lo que fue Ella le sigue creyendo a él Y sigue amando tan solo a él Mientras él sigue ocultando